Muy buen día a todos, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Les saluda Luzma René Castro. En este momento me encuentro con el delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en la zona noroccidental del país. Coronel René Caballero, hemos tenido grandes avances en el tema de reuniones con el sector transporte en esta zona de la República. Bueno, así es, por lo menos hemos tenido avances con el sector urbano, con el sector taxi, con el sector mototaxi, y esto nos ha ayudado mucho a que ellos han entendido la importancia que es del censo. Agradecemos a los transportistas porque cada día vemos que el censo va aumentando. Entonces queremos siempre invitarlos a que ellos vengan a traer sus unidades para censarse porque esto ha sido lo mejor y las reuniones que hemos tenido con ellos es lo que más nos ha ayudado a que ellos han podido comprender lo que es la importancia de este censo. Muchísimas gracias, Coronel, a todos ustedes. Les invitamos a que se mantengan pendientes de las informaciones en nuestras redes sociales.